A 68 kilómetros de la capital industrial San Pedro Sula, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, en la República de Honduras, se encuentra la Escuela Marítima Centroamericana, donde se forman los mejores marinos del mundo. ¿Por qué? Conozcamos un poco de su historia. La buena reputación de esta Escuela Marítima Centroamericana de Honduras comenzó hace muchos años, pero hubo un momento clave en el año 2012 cuando el Costa Concordia naufragó frente a las costas de Italia. El siniestro del crucero italiano Costa Concordia, que incluye el choque y posterior encallamiento y hundimiento, parcial sucedió el viernes 13 de enero del año 2012, después de chocar contra una roca de la costa italiana. ¿Pero qué tiene que ver el Costa Concordia con esta Escuela Marítima Centroamericana de Honduras? De las 4,229 personas a bordo que estaban en el Costa Concordia en ese enero del año 2012, murieron 32 entre pasajeros y tripulación. Y las próximas casi 4,200 personas a salvo fueron rescatadas, auxiliadas y salvadas por marinos que estudiaron aquí en esta escuela con estas normas disciplinarias. Grandes héroes surgieron ese día, esa noche de este siniestro y cuando se les preguntó a dichos marinos de dónde son, dijeron Centroamérica y dónde estudiaron, en la Escuela Marítima Centroamericana de Honduras de Omoa Cortés. Toda la enseñanza aplicada en esta Escuela Marítima Centroamericana de Honduras es a medida estándar de la Organización Marítima Internacional, OMI. A esta escuela marítima asisten personas de toda Centroamérica y el mundo para estudiar aquí y desde su fundación en el año 1999 son miles y miles de marinos que andan sirviendo por el mundo entero en todas las aguas de la Tierra bajo esta formación. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito suscríbete, es gratis y de muy buena suerte. En cumplimiento al Convenio Internacional de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW 78 Enmendado en esta escuela se imparten los siguientes cursos de marinería. Curso Básico de Seguridad Marítima Sensibilización sobre Protección para toda la Gente de Mar Marinero de Cubierta Marinero de Máquinas Control de Multitudes Gestión de Emergencia y Comportamiento Humano Curso Roll On, Roll Off Sensibilización sobre Protección para toda la Gente de Mar con tareas asignadas Suficiencia en manejo de embarcaciones Botes de rescate rápidos para oficiales Técnicas avanzadas de lucha contra incendios oficiales y marineros Primeros auxilios y cuidados médicos para oficiales Formación básica para operaciones de carga petrolero y quimiquero Avanzado en operaciones de petróleo Curso avanzado en operaciones de quimiquero Formación básica para operaciones de gas licuado Radar y ARPA Buques gaseros Operador General SMSSM Curso avanzado para oficiales Curso de Estabilidad del Buque y Manejo de Carga Equipo de Trabajo en Puente BTM Gestión de los Recursos de Puente BRM Liderazgo y Trabajo en Equipo LTE Sensibilización con respecto al medio marino Oficial protector del buque SSO Y curso básico para flota nacional Si tu sueño es ser un marino Servir en el mar En esta escuela debes estudiar Y no importa tu país de origen A esta escuela vienen de todo Centroamérica De Nicaragua De Costa Rica De El Salvador De Guatemala De Belice De México No importa el país donde estés Aquí puedes estudiar La historia marítima Es el estudio de la interacción Y la actividad humana en el mar Abarca un amplio espectro temático De la historia Que a menudo se utiliza En un enfoque global Aunque las historias nacionales Y regionales Siguen siendo predominantes Desde el principio de la historia El ser humano ha navegado Ha recorrido los mares y ríos En busca de otros territorios Y a causa del comercio La gran necesidad De transportarse de una latitud a otra Ha hecho de la navegación marina Un trabajo que tiene origen Desde tiempos prehistóricos O sea, desde que tenemos historia Humana Tenemos navegación A causa de esto Ha sido necesario Muchos experimentos Para el comportamiento humano Y es así como nace Este tipo de escuelas Para dar una formación Estándar global La organización marítima internacional Es la que vela Y rige Los aprendizajes y enseñamientos En las escuelas marítimas del mundo Para que estas enseñanzas Sean iguales e impartidas De manera equitativa En todos los países de la tierra Ya que si te formas en esta escuela Puedes trabajar en cualquier latitud En las aguas de todo el planeta La navegación tiene sus orígenes En la prehistoria Los polinesios practicaban En el océano pacífico Lo que se llama Navegación polinesia Los polinesios usaron Diferentes cosas Que se encontraban a su alrededor Para encontrar su camino A través de grandes áreas De mar abierto También sabemos Que en la historia Existió un pueblo muy avanzado Los sumerios Que eran grandes navegantes Pero el primer barco Que podemos encontrar En nuestra historia Aparece en la Biblia En los tiempos de Noé En el Génesis Que también concuerda Con los sumerios Seis mil años Si te ha gustado el vídeo No olvides darle me gusta Compartirlo en tus redes sociales Con tu familia y amigos Y conoce más Con Eduardo Amador Hasta la próxima Adiós Gracias.